Te suplico mi amor Quédate un poco más Otro ratito Quiero tenerte aquí Muy cerquita a mi pecho Sin que me digas nada Tanto tiempo esperé Si supieras por qué Cariño mío Este lindo momento Por eso no te dejo Perdóname y lo siento Esta vez me voy contigo Llévame a donde tú quieras A donde quieras te sigo Haz de mí lo que tú quieras Trátame como tú quieras Pero me voy contigo ¿Sabes amor? A donde quiera que tú vayas Y a donde quiera que tú estés Llévame conmigo chiquitita Cuánto tiempo esperé Si supieras por qué Si supieras por qué Haz de mí lo que tú quieras Haz de mí lo que tú quieras Trátame como tú quieras Pero me voy contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!